A Cúcuta con Amor Soy una pena porque te fuiste ese día que me dijiste que jamás tú me quisiste y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar tu amor Pero camino yo recorrí, intentando encontrarla allí, hubo tristeza dentro de mí cuando yo la vi partir Soy una pena porque te fuiste ese día que me dijiste que jamás tú me quisiste y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró camino y yo recorrí, intentando encontrarla allí, hubo tristeza dentro de mí cuando yo la vi partir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.